Dicen que el tiempo ayuda a curar las semillas ¡No, Marcito, esa no! Dicen que las heridas son ricas y grises ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Mira nada más! ¡Acañía! ¿Y por qué tú lo queriste? Vamos a bailar suavecito, suavecito Esto no dice nada, chicharrín Todos los malditos hippies tras Galancigo Triple cañón de escopeta, primo de ahí se le respeta El chido Cholito y José Dicen que el tiempo ayuda a curar las semillas ¡Ay, amor, señores! Dicen Se llama Yamor Y nace cicatriz La versión de la paña ¡Ay, amor! ¡Cuando suena, suena! ¡Ay, amor! Mi compadre Gil ¿Quién García? ¡Y nace cicatriz Y por qué tú lo queriste? ¡Aquí estamos! ¡Tanía! ¡Sí, sí! Impresionante ¡Sí, sí! Para Susi y Diego ya ven El caibito El caibito Toda la jirribanía ¡Anía! Impresionante ¡Y nace cicatriz! ¡Y nace cicatriz! ¡Aquí estamos! El vampiro de Cholula ¡Vamos! ¡Vaya, amor! ¡Vaya, amor! ¡Vaya, amor! ¡Vaya, amor! ¡Noventa y no siete! ¡Vaya, amor! ¡Para compadre el desamor! ¡Sacregoria al sopa! ¡Para loco, sabe y el diablo! ¡El huevo marcijo! ¡Andaste! ¡Para Gregorio! ¡Tu amor la dulce para nunca! ¡Nos verás en juicio! ¡La hermosa Rocío! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Excelerror! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi copal de Fricha! ¡Y en la escalancito! ¡Arrancamos! ¡Para mi bella mariposa! ¡Y su amor por amor! ¡Aquí con la paña! ¡Impresionante! ¡Esta noche oscura! ¡Esta noche! ¡Para la maestra de iglesia! ¡Cuárdos de acuerdo! ¡Mi esposa Lunita! ¡Poder! ¡Que no somos una tinta, pero! ¡Lo que para ahora es! ¡Malditas ranas de la noche! ¡Qué tiempo y lugar! ¡Qué salas de mi! ¡Sonido tan triste! ¡La banda de Tlaxalancito! ¡Cicatriz! ¡Tengo unido chitar a la bomba! ¡Ay, amor! ¡La banda de Tlaxalancito! ¡Siempre con la paña! ¡Y si no! ¡Ay, cúdame a borrar esta sed! ¡Para mi cariño, rosa loca! ¡Dé, te tengo frita! ¡Esta noche oscura! ¡Y jamás recuerdo! ¡Casanona! ¡Para morrer siempre! ¡Primo de mí! ¡Todo un Perón! ¡Zanazón o Cacalotepe! Cierro 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 Cucco Ligerito Cierro Arrancame la mano-a del ché El famoso chido Paragucho y Tati Sus Pequeño Sandy y Padito Las Galancico Para el gatito Así es el amor Malditos No venimos por obligación Venimos a apoyar a la patria De puro corazón Campicoche y Cerca Nuna Para Cañito Cañito Yurio Ay amor Zapachito Sarabia Esta noche con la patria San Ramanito Toma Y famoso César Talle Rojo Para Cañito Para Cañito Los César de Chonacha Los Dinos La Reforma Santos Horribio Tascar Y La Reña Poñito Campeón Tastón Acciónico Pequeño Luisito Año a la bendición Para mi compadre Gil Y su amor, amor, amor Y en García Cuando suena, suena Para mi hermosa Carpita Bailonqueras de Coraza Bailonqueras de Coraza Y suena cedrín Cicatrice Bailonqueras de Coraza El famoso Manny El barrio Santamarietas Galancito Ay amor Los chamacos de La Fania Ay amor Ticos, ambos, ticos, maros Quizás Las malditas ranas de la noche Ranas, ranas, ranas Quiero hablar de la noche Que acabas uno y dos Para cuero y el pie El dolor de rojo Magio Images solitarias de mí Que mejora paria Ay, amor Yo con piel de mi son Paño, caño, negro y cuero Con el chepo triste y el peor Súper, sañadines, siempre paria Para La tía Chacaja Patrocito Boque Siempre paria Para el doctor su costito La mala Cacarotepe Para mi hermosa Pollito Que nos acompaña Ya se te borró Extra, extra Maldita raza loca Primole de Cacarotepe Ay, amor Tus caritas Tu hiridón con mototaxis de sabor Tapachito Sarafia Carrito de Tlaxalacico Torito Peloto El boludo de Tlaxalacico Lleven a la paria Impresionante Mi compadre Mi compadre Geo Reximalina Y su esposa Adriana El pequeño reíto Para los vecinos Para el hombre que llegaron de sabor Tainito Chabachito Sarabia Mi chelada la bruja Mi hermosa Tania Mi diva de vidas Inicia Esta noche Para Las cámaras Que nos acompaña Mi diva solidera TV Las chicas Siempre con la paña El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Visita Muает Si Ni 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 Hu